El eclipse solar total causó mucha preocupación e incertidumbre en muchas personas. Algunas creencias antiguas hablan que las embarazadas no deben salir, que no se debe acudir al dentista y tampoco prenderla. Hace tiempo no tenemos un lunes tranquilo, la chica que no suelta su iPad. Al parecer, Anji Arizaga no quiso retar a la astronomía y decidió quedarse en casa luego de su trabajo en la radio. Íbamos a salir pero no quiso por las supersticiones del eclipse, escribió Jota grabando Anji descansando. Uno, dos, los batimos, media taza de endulzante de tu preferencia. Los futuros papás decidieron realizar un queque recordando su paso por el gran chef famosos, donde quedaron en segundo lugar. La pareja mostró a sus seguidores toda la preparación y además compartieron el resultado. Anji y Jota ya están listos para la llegada de su bebé. Además, a fines de abril se realizaría la revelación del bebé a lo grande y televisado. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave.